Hey, ¿qué tal están amigos? El sector aerocomercial se ha recuperado de manera acelerada y Colombia es un claro ejemplo de la superación de la pandemia y el ascenso a un crecimiento constante en la industria. Muestra de ello son las cifras de operación doméstica, que reflejan un crecimiento importante no solamente con periodos de prepandemia, ya que incluso según datos de la aeronáutica civil, el tráfico de pasajeros en el primer semestre del año fue el mayor registrado en los últimos cinco años. Como resultado a ello, en este 2022 se han movilizado en el país cerca de 16 millones de viajeros desde los distintos aeropuertos de Colombia, una cifra 16% mayor que en el año 2019, donde se transportaron 12 millones y medio de personas. En comparación con el año 2021, la cifra fue 26,1% más que en prepandemia. Además, sobre el transporte aéreo de carga durante los primeros seis meses del 2022, la aeronáutica civil registró que se transportaron un total de 454 mil toneladas, de las cuales 73 mil correspondieron a carga nacional y 380 mil e internacional, lo que sin duda representa un crecimiento de un año frente al otro del 12,7%. Y con base a lo anterior, se vienen realizando diferentes estudios preliminares de mercado de tráfico, en donde se encuentra la viabilidad de la construcción de un aeropuerto de talla internacional para que solucione a corto y mediano plazo la movilidad aérea en el centro oriente colombiano. Esta propuesta se trata más exactamente de dar ampliación al antiguo aeródromo Alberto Lleras Camargo y construir el nuevo aeropuerto internacional Boyacá de los municipios de Sogamoso y Firavitova, en donde se trasladará la aviación general, de bajo costo y privada. Esta propuesta de modernización del antiguo aeródromo Alberto Lleras Camargo será sin duda alguna una solución de corto plazo que apoyará la falta de operatividad, conectará el centro oriente colombiano y traerá un importante desarrollo económico a la población del departamento de Boyacá y sus alrededores. El nuevo aeropuerto internacional Boyacá contará con área especializada en mantenimiento aeronáutico, terminal de pasajeros con líneas comerciales de alto y bajo costo para vuelos nacionales e internacionales, terminal de carga con una tecnología de talla mundial con un área específica para zona franca futuro que irá de la mano con el transporte de carga, además de una pista y calles de rodaje con las normas internacionales de los grandes aeropuertos del mundo. Sin duda alguna, los anteriores componentes permitirán que el aeropuerto internacional Boyacá sea el aeropuerto alterno del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con un costo inferior al propuesto por el entonces llamado Aeropuerto El Dorado 2. Tenemos que resaltar, en cuanto a este aspecto, que los dos aeropuertos se encuentran a más de 50 kilómetros de radio, que es la distancia requerida por la Autoridad de Tránsito Aéreo en Colombia, es decir, la Aeronáutica Civil. Igualmente de que existe una conectividad terrestre entre ambos aeropuertos, por las calles o rutas pasantes de Bogotá y la carretera doble calzada Bogotá-Sogamoso, además de las avenidas urbanas que conectarán con la variante del Llano y la doble calzada. Una de las grandes razones por la cual se desea realizar este megaproyecto para el departamento de Boyacá es la ineficiencia operativa con la que cuenta el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá en estos momentos, en razón a que solo cuenta con un cono de aproximación para el aterrizaje y despegue, generando un retraso de aproximadamente un minuto por avión. Adicionalmente, el 35% del tráfico en El Dorado es causado por viajes regionales, privados y aviación militar, ocasionando una restricción en la capacidad de ingreso de las aerolíneas de bajo costo, significando un tráfico adicional de 6 millones de pasajeros, según información brindada por la Unión Turística Colombiana. Por tal motivo, el Aeropuerto Internacional Boyacá contará con las condiciones de navegabilidad adecuadas, de acuerdo con los estudios operativos preliminares realizados, cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales relacionadas con los diseños de los aeropuertos. La idea de modernización del aeropuerto data de hace 36 meses y se prevé en cuatro años para el desarrollo del proyecto y su construcción, hasta la fase operativa del aeropuerto para finales del año 2026. El proyecto, por su parte, está siendo desarrollado por un equipo de profesionales adscrito a la constructora Stracán Col Saz Colombia y Panamá, la cual ha desarrollado proyectos a gran escala como el diseño y la construcción de cinemas, estaciones de servicio, construcciones de polideportivos, bandas transportadoras de carbón en el Cerrejón, remodelaciones y diseños, entre otros proyectos. En cuanto a sus características técnicas, este contará con 590 hectáreas, donde se pasará de 394 mil metros cuadrados, que es el área actual del aeropuerto Alberto Lleras Camargo, a un tamaño de 4 millones 888 mil 523 metros cuadrados. Esta área total se dividiría en 711 mil 463 metros cuadrados para las áreas de vías, 36 mil 257 metros cuadrados para un área destinada a la fuerza aérea. Tendría además un área de bodegas de carga de 162 mil metros cuadrados, un área para hangares de mantenimiento de 356 mil metros cuadrados, sobresaliendo estos para el ingreso de recursos del aeropuerto y siendo únicos en Latinoamérica. De igual forma, el aeropuerto contará con un área de pista de 340 mil metros cuadrados, calles de rodaje, una plataforma de carga, una plataforma de pasajeros de 700 mil metros cuadrados, una plataforma de mantenimiento aéreo, un área de paneles solares de 87 mil metros cuadrados que suministrarán la energía total para el aeropuerto, parqueaderos, helipuerto para viajes de turismo a las zonas más bellas del departamento y, por supuesto, zonas verdes que abarcan más de 1 millón 200 mil metros cuadrados del total de este megaproyecto. Y como si fuera poco, se espera crear un aerotrópolis en torno al aeropuerto, que a futuro se combinarán con las obras de urbanismo y la infraestructura de servicios, planificadas y financiadas por el crecimiento de la ciudad que corresponderán a la alcaldía o al departamento. Antes de continuar, tenemos que recordar que el término aerotrópolis se refiere a una ciudad surgida en torno a un aeropuerto, en la cual se convierte en el corazón de la misma en el núcleo que toda metrópolis tiene, y a su alrededor se forma una compleja red de negocios, vivienda, ocio, con población establecida en esa zona de forma permanente y con una industria creciente. De igual forma, esta idea se acompaña en que el municipio contará con los recursos necesarios gracias a las regalías a recibir, y con una visión de largo plazo para una ciudad integral y progresista. La adecuación del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sogamoso y el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Firavitova actualmente se encuentran en procesos que incluirán cambios en el uso del suelo, infraestructura, planos viales y normativa urbanística, protección que permite adicionalmente crear los presupuestos y gastos que serán requeridos para su implementación. Sin embargo, tenemos que resaltar que el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Boyacá será 100% privado, de los cuales los recursos ya se encuentran disponibles gracias a una empresa que financiará el mismo en su 100%, y hablamos de la cifra de 2.600 millones de dólares americanos, o su equivalente de 12 billones de pesos colombianos. El aeropuerto deberá ser entregado o concesionado por 30 años con opción a un segundo periodo. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole en la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. Chau! Chau!